hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo el día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo que no sé no sé qué no le dije o sea yo ya mire el vídeo le dije a rodolfo no creo que le hagas mirar porque me hagan dicho y sé que se va a quedar sorprendido porque en esa canción sale una persona que escribe el nombre de la canción yo no voy a ver ok yo voy a escribir por el título de hoy ustedes ya saben que canseamos a reaccionar pero no así que bueno así como está no se mira así que te puedes destapar los ojos y no va a salir y por más que no se va a mirar ahí porque también me quedas aprendido cuando empezó el grupo firme así que ya supérame ya supérame grabamos un vídeo y se descargó la pila así que no pude grabar con mi cámara y por eso es que tenemos esta calidad de ahorita porque estamos en el teléfono el volumen alto y estaba viendo antes de continuar solamente les queda recordar que si todavía no están suscritos a nuestro canal vayan y suscríbanse para que sean parte de tu familia y también prendan esa campanita de notificaciones para que no se les pase en ninguno de nuestros futuros vídeos ahora sí estamos hablando bien chiquete? neto, neto un re mayor, re mayor, re mayor que parte no entiendes el chiquete cantó? no, va a empezar en el vídeo pero sabe pues hasta cuando chistosa antes de empezar si le estás entendiendo ahí? no te lo voy a regresar para que tú puedas escuchar y mira lo que te hacen ese muchacho pues no mames neto, neto un re mayor, re mayor, re mayor no te puedes de verga que parte no entiendes cuando te digo que no la N o la O tu tiempo se acabó te juro que ya no te quiero ver si de todos lados ya te bloqueé no sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies ok, entonces ahí le está hablando su ex ajá o sea y todavía aunque no estén juntos lo que sea pues le está como reclamando hablando así como tú te pones no eso ya es normal para mí no puedo salir ni a la calle porque tus hijos están a tus hijos están hablando, están buscando música yo verdad? sí, así como la miran no es cierto, soy una santita yo debo hacer lo que él quiera me entro al baño, me cepillo, agarro agua y me pongo así agua así, me peino así con el agua y ya ¿por qué te pillaste? ¿dónde vas a ir? con aguita con aguita así es él si como no me llega una notificación en el teléfono y ya está ya ves como me está a checar ¿qué es eso? si como no vamos a ponerle fe es ya supérame porque yo ya te olvidé ando tan feliz sin ti deberías hacerlo tú también y esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez y ya supérame y deja hablar mal de mí tienes que saber perder igual y esta canción es como para la gente que está bien, bien adolorida de que se acabó de dejar con la novia y andan bien pelotes todos los días les va a quedar re bien no se por qué pero cuando miro más adelante cuando miras a ya me estás contando mejor lo apago y me cuentas tú ah que pues nada al rato al ratito les digo que qué pienso yo y tú que sabes mentir ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí le tengo que subir volumen porque el grupo grupo firme le le pone mucho sentimiento yo también quiero sentir ese ese sentimiento que se cargan a tus compas Grupo Firme sí canta, canta chido, me encanta también sus canciones Le echa como ganas, pasión de todo a sus canciones Súperame que no te arda estar sin mí ¡Echate un grito! ¡Echate un grito! ¡Y quiero andar aquí! ¡Como es! ¡Se está riendo en lugar de echarse un grito de wey! ¡Listo! ¡Le está doy bien! ¡No! Se está divirtiendo más, sí ¡Tieron ganas hasta de aventar el mío! ¡Listo! ¡Súperame porque yo ya te olvidé! ¡Ando tan feliz sin ti! ¡Deberías hacerlo tú también! ¡Esta historia se borró! ¡Y no pienso escribirla otra vez! Esta canción está chida porque, lo creas o no, hay muchas personas que se clavan con una persona y andan ahí atrás de la persona y no la quieren dejar en paz ¡No! ¡Súperan! ¡Sí! ¡Por eso se llama ya! ¡Súperame! ¡Súperen a esa persona y no estén así pues atrás de esa persona! ¡Porque pues uno se ve mal! ¡Aunque no! ¡Claro que se ve mal! Principalmente si eres hombre y terminas por X razón y andas atrás de la muchacha te miras mal enfrente de tus amigos, de tu familia como diciendo pues ¿A poco está tan feo este cabrón que no puede ir a conseguirse otra? Y pues... Ok, ahora sí ya como viste cómo reaccionó el chiquete no te hace pensar que... ¡Ay! ¿Quién se le está cantando es al Marquito Toilet? ¡Mar! No Ya se superen entre ellos dos No pues no se da No sabe Nosotros miramos mucho a Marquito Toilet Me gustaba cuando ellos estaban juntos por X razón que no sabemos cada quien tomó su propio rumbo y pues... Así es la vida Te extrañan verlos juntos pues porque se miran y quedan muy unidos Pero nosotros no sabemos las razones en las que se habían separado Si es algo privado pues lo respetamos y así que quede Apenas me di cuenta Que el de grupo firme El Edwin Tiene unos huareches cruzados Bien chingones A mi me gusta usar huareches Si los traen de México No se a mi me gusta eso Aunque estemos aquí en Estados Unidos Creanme que mucha gente Lo usa Y extraña los huareches cruzados Y siento que Mucha gente en México se burla De la gente que usa huareches Y estando aquí en Estados Unidos Tengas el dinero que tu tengas Extraña ese sentimiento De usar huareches Que no te arda Estar sin mi Oh sacó el celular Lo vendó Siempre sirve todo su celular Bueno pues este video Me gustó Grupo firme Hace canciones Que llegan Al corazón de la gente Ya sea de Borrachera Ya sea De desamor De amor Le echan un corazón Que Se ganan el corazón De la gente Pues a mi me pasa eso Bueno pues esta canción Me gustó Yo sé que mucha gente Que vino aquí Vino porque Les gusta esta canción A lo mejor no estaban Buscando video reacciones Pero Ya superan A su pareja Yo sé que tú Necesitas Escuchar esto Lo que pasó Ya pasó Ya no hay vuelta atrás Si la persona Ya sea Tu novio Tu ex novio Tu ex novia Se dejaron Y ya no quieren Volver con ustedes Créanme Que Hay mucho más De donde escoger No es ni el único hombre Ni la única mujer En este planeta Si no es el fin del mundo Si te gustó Si me gustó ¿No te lo grabas? Yo había visto Las historias de chiquete Ajá Y si lo había visto Con grupo firme Ajá Más no sabía Que iban a grabar Una canción Ajá Yo sabía En la canción Yo pensé Que se lo topó En allá en Culiacán O algo Y se tomaron fotos Pero fue lo único Que me imaginé Nunca me imaginé Que hubieran hecho Una canción No Estuvo bien Sí ¿Qué dice? Chiquete dedicándole La verdad a A ver te digo No soy la única Miren el comentario Que dice Chiquete dedicándole La verdad a Maquito Soy Dice Ya superame Bye Bueno pues amigos Ya es el final del video Nos han pedido Más canciones En el grupo firme Desafortunadamente No han ganado En los likes Pero créanme Que a mí Me gusta Me encanta Me fascina En el grupo firme Si no ganan En los likes En lo que sea Yo todos Yo las escucho Y pues sí Vamos a mandar saluditos Bueno pues amigos El primer saludito Va para Daniela Sosa Márquez Saludos amiga Saludos hermana Esta hermana Nos dijo Que Nathanael Cano Siempre ha ayudado A muchos Que quieren subir De Rancho Humilde Y pues sí En las colaboraciones En las vistas Es notorio La ayuda que le da No nomás a los cantantes Sino también a las personas Necesitadas Ha estado ayudando Eso sí Bueno pues amigos El siguiente saludito Va para Ismael RT Saludos amigo Saludos hermano Este hermano Nos está viendo Desde Guanajuato México El último saludito Va para Ernesto Rafael Bea Barrera Saludos amigo Saludos hermano No nos pusiste De donde eres Solamente Nos dejas saber Que Nathaniel Cano Y Visarrap Ya andan Hablando Sobre una supuesta Colaboración Esperemos Si sea cierto Esperemos Y sea posible Que esta colaboración Se dé Si se hace Va a romper récord Yo sé que se va a romper récord Vamos a estar ahí esperando Los mexicanos Van a romper El internet De ese día Completamente Lo van a escuchar Y escuchar Y escuchar Y escuchar De tanto tanto Que este youtuber Se va a cerrar Por un Se va a cerrar Se va a ir Toda la señal La verdad Yo no lo esperaba Fue una sorpresa Que me dio Nancy Y pues si Me gustó mucho Recuerden Ya superen A su expareja Ya Y nos vemos En el próximo video Bye Chau Chau